En los últimos meses, evidentemente hemos tenido un poco de sol y estuvimos un poquito así con medios confiados, pero de repente nos sorprende estas lluvias que ojalá no sea ya parte del invierno y que vaya a venir complicándose más. Además, por lo pronto tenemos esta noticia de que se nos fueron unos dos puentes en la parroquia de San Carlos de las Minas, un puente peatonal que lo reconstruimos hace un par de años y un puente carrozable que se encuentra ahí junto a la carretera parroquial de San Carlos de las Minas. Tenemos las causas, por un lado es el invierno, que provocó la crecida del río, pero también debemos advertir que es la consecuencia de la minería. Si no fuera por la minería, las guerras de los ríos, en este caso del río Candija, no fuera tan frágil, pero ese trabajo minero que se hace a lo largo de todos los ríos, durante todos estos últimos tiempos, ha hecho que el suelo, las guerras, los ríos, se torne por demás frágil. Y una creciente de esta naturaleza va arrasando con todo. Y la consecuencia de esto es hoy la afectación a los puentes. Por eso siempre hemos estado pidiendo, y hoy más que nunca, al gobierno nacional, en la respectiva institución competente, el Ministerio de Minas, Arcom, que son los organismos quienes están permitiendo, están dando las autorizaciones para que se haga la minería. No es la primera vez que tenemos las afectaciones o a los puentes o a las carreteras por consecuencia de la minería. Esa es la invitación a la ciudadanía que se tome las situaciones correspondientes. Por otro lado, vamos el día de mañana a tener aquí la sesión del Consejo Provincial, y aprovecharé también para conversar con los señores alcaldes de la provincia de Nueve Cantones, a fin de poder llegar a algún entendimiento y juntos enfrentar el problema. Las juntas, otra cosa, la Secretaría de Dios, ¿no? Que es lo mismo la coordinación. Es lo que necesitamos, Arli, pero que nos ayude. Que nos ayude no solamente con las palabras. Como dice nuestra gente, que toman los billetes. Eso se necesita. Que a veces viene la Secretaría de Riesgos. Sí, viene con casquitos y con chalequitos, todo ahí, pero... Aquí el problema no es de estar solamente levantando los informes, que es lo que se acostumbra hacer desde la Secretaría de Riesgos. Aquí se necesita dinero en efectivo. Y en este caso, para los efectos que hemos tenido acá en los domines, se necesitan 300 mil dólares. Nosotros vamos a ver cuánto tenemos, cuánto podemos comer. Seguro que algo habrá que poner. Cuánto viene desde las juntas parroquiales, cuánto viene desde la municipalidad, cuánto viene desde la Secretaría de Riesgos, cuánto viene desde las otras instituciones. Porque son emergencias claramente visibles, y habrá que dar una solución oportuna. Es un río, un río bastante caudaloso, y yo creo que el Badén no va a servir mucho. Eso será ya para el momento, pero habrá que dar una respuesta ya con la construcción del nuevo pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!